Fuego del pecador y su maldad Por redimir la humanidad Moré a Dios por sanación Moré a Dios en mi aflicción Y su unión me gozo hoy Libre yo soy Él me salvó Sanificó Precio pagó Su sangre de la cruz por mí Promerecemos tanto amor Mas por su gracia me salvó Mi alma hoy tiene perdón Soy perdonado por Jesús Y su unión me gozo hoy Libre yo soy Él me salvó Sacrificó Sacrificó Precio pagó Su sangre de la cruz por mí Precio pagó El Señor me salvó Y el Señor me salvó De Dios soy Libre yo soy Libre yo soy Él me salvó Sacrificó Precio pagó, su sangre rey, su sangre dio, su sangre rey, la cruz volvió. Su sangre, su sangre rey, la cruz volvió.